El evento va a ser en la Plaza 9 de Julio, este sábado próximo, dentro del marco de los días de promoción, como bien decían, Ahora Misiones. Este programa de descuentos que lanza la Cámara de Comercio junto con el gobierno de la provincia, como para aplacar un poco la difícil situación que están viviendo los comercios. Nosotros sumamos este granito de arena la segunda vez con este evento, como decían, evento muy reconocido a nivel mundial. Es el canal de YouTube más visto en Argentina, el número uno, ha superado ampliamente a cualquier otro artista nacional. Así que muy contentos, con una expectativa muy grande. En este caso lo hacemos de vuelta en la Plaza 9 de Julio, porque también entendemos que van a ser más de 10.000 personas que van a venir y que después de ver el show van a quedarse acá, van a consumir acá, van a hacer alguna compra, aprovechando estos días de promoción. Esto, recordemos, es totalmente gratuito porque ellos estuvieron visitando también la ciudad de Posadas, pero de manera privada. Así es, bueno, un poco el concepto nuestro de hace muchos años es ese, ¿no? Los eventos gratuitos que aseguren que todos puedan disfrutar por igual de un espectáculo de estas características. Como dijiste, habrán ido 700 personas, 1.000 personas al teatro que han podido pagar la entrada. En esta oportunidad es gratis, es para todos. Creo que tienen que convivir los dos tipos de eventos, el privado para el que puede pagar la entrada y los gratuitos para los que no pueden, que vengan y que disfruten por igual de un espectáculo de estas características.